Yo no quiero que usted se pierda esta gran oportunidad. Si usted está buscando una propiedad que esté en un buen precio, alrededor de los 320 mil dólares, en el área de San Clau, pegadito a Lake Nona, aquí tengo estas unidades de Tom Houses que están completamente disponibles. Comienzan con una tasa preferencial de 4.99% y adicionalmente están dando ayuda de hasta 10 mil dólares. No se pierda esta gran oportunidad porque estas unidades van a volar, se van a ir rapidito. Llámenos a Guelty Realty, 321-977-2024 y dígale sí al sueño americano porque sí se puede.